voy a jugar, mire un Ekans Shiny ahí hay otro 32 vale, ya había vencido uno de estos así que solo fue que usé a Water Gun creo que no me hace falta nada más dos no, no mates a Poliwag, te falta poquito necesito hacerme pociones ah vale, uff me asusté, creo que había perdido 427, sigue sin evolucionar no quiero pelear contigo vale, vamos al spawn y voy a tratar de de sanar a mi Pokémon y la subo de nivel, vale me da una pregunta, si llueve como está lloviendo ahorita, mi Poliwag es mejor especialmente, y los tipos roca deben ser peores aunque a veces no aparecen si están, si está lloviendo a ver, entra Pokéballs sanación y si vamos a seguir matando o sea, entonces, el hecho de que esté lloviendo fuerza a que los Pokémon no sé, de tipo piedra vayan peor, no? entonces, mi Poliwag tiene ese movimiento para eso, no? creo estoy especulando mucho no soy experto a ver ayuda a potenciar los ataques de tipo agua y creo que los Atleticos tienen una precisión 100 ehh vale si, eso es lo que pensaba, vale bueno más bien, yo pensaba que les debilitaba a los tipo piedra y roca pero bueno, también que potencia, porque potencia y los tipo agua me parecen más obvio, digamos menos obvio, pero más efectivo perfecto vamos a continuar creo que un Swinod más si no, dos Swinod más y... y ya tendría el Poliwag evolucionado espero, si no evoluciona, no sé qué hacer porque en teoría dice que después de nivel 25, pero es que ya es nivel 25 y no evolucionó así que quizás necesiten vale ese fue la lluvia bueno, pero no importa mira, si no necesito la lluvia no necesito tu cochina lluvia y si Poliwag nivel 26, vale ¿Evolucionas? sí eso es lo que quería porque está metido dentro oh, yo lo quería ver bien vamos a verlo ah, sí bien, 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 bien Poliwag ha evolucionado en un Poliwag vale pero Poliwag no era el que tenía no me digas, no me digas que era el que tenía vamos a ver, tengo un problema de nombre, cierto sí, era el que tenía entonces, de esos tres que tenía, no tenía que pelear ni nada solo tenía que evolucionar al otro ah, me puedo matar ah ah, vale sí, 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 no sé, es que yo ando muy confundido vale ya tengo un listo, hola Gretz vale, pues entonces debería ir por un una roca agua, no? water, stone, no? water stone info, a ver la piedra de agua es un tipo de de piedra de evolución usada para evolucionar a ciertos pokémons vale necesito tres de estas y donde la encuentro en los ríos, no? espera, voy a volver a mi casa eh, home isla vamos a ver vamos a ver si tengo pedacitos de rocas no, tengo una creo que me dieron una, pero creo que era eléctrica a ver water stone thunder stone, no me sirve tenía, era fire, no? fire, fire, fire no? Estoy loco Solo tenía estos pedazos Y en el mar Bueno, estamos en un mar quizás Quizás allá, ¿no? En el mar ¿Cierto? No me estoy Engañando a mí mismo, ¿no? Miren, Krabis Me voy a ir de aquí Me voy a ahogar Ah, espera, aquí sirve el truco Mira, piedra de agua Ah, sí sirve el truco No me voy a ahogar nunca aquí Vale, necesito nueve de estas Así que Vamos a viajar por el mar Y a buscarlas, ¿vale? Ah, entonces va a ser más fácil de lo que pensaba Qué bueno que no han nerfido el truco aquí en esta versión Que es tipo Llevas un cubo de agua Ahí hay otro Llevas un cubo de agua Y Le sacas el agua Y se la vuelves a meter Y creas un vacío en el aire Por un segundo Un instante Y ya está Bueno Hola Así puedes respirar infinitamente Solo que esto lo pacharon Porque es que era absurdo En la actualización del mal Esta bucleo de la experiencia Porque cada vez que matan bucleo Vale Creo que hay uno ahí Sí, ahí hay más Hay dos allí Necesito nueve Con eso serían cuatro Sí Vale Y ahora la pregunta de oro va a ser ¿A cuál de los Todos los poliwires Seguro si no vale? Porque tengo tres sin querer Sin querer Conseguí tres Ah, mira Aquí había una roca Mira, aquí había hartas Me fui para los peores sitios Ah, polvo Y la roca agua Perfecto Qué orgulloso me siento Vale No creí que fuera a llegar Tan lejos en la vida Vale, vamos a ver ¿Qué poliwires usamos? Ah, bueno Me dijo Me dijo el señor Micael Que puedo cambiar esto No está poco Los de lucha Buscamos lucha Estos son ratatas No es lucha Esto es hielo Estos son roca Estos son Misteriosos No me acuerdo Fuego Lucha Esta es Esta es la caja Que tengo que poner W Ah, yo le equipo Rocket Solo lucha Vale, tengo tres poliwires Nivel 45 Nivel 26 Va a evolucionar Al mejor Vale Me va a arriesgar Soy así de arriesgado Poliwires Tengo miedo Si esto no sirve Me va a matar Por favor Que seas tipo lucha Que seas tipo lucha Que seas tipo lucha Todos son tipo lucha Y yo estoy aquí Trolleando Tu poliwires Ha evolucionado En un poliwires Vale Tipo lucha Bien Seguro que es que Todos son tipo lucha Y yo soy Ah, puedes coger esto Si, 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 si Submision Vale Perfecto Tengo más Pokémon De evolucionar En mis manos Ya tengo Ya tengo Un Prime Ya tengo Un La evolución Del Prime Que no sé Como se llama Amazon Prime Bueno Tengo este El Mankey Tengo el Machop Tengo el Hitmonlee Ahora tengo este Así que Me siento Muy, muy feliz Vale A ver Eh, podría ser Pokébolas Debería tomarme Un descanso De la búsqueda Fructífera De pokémons Y hacerme Unas Pokébolas Oye Metapod Quítate Ah, bueno Metapod Puede ser víctima De mi De mis experimentos De De los últimos días Eh Igual Aunque me gusta La Heratly Ya he farmeado Tanto este Pidgey Que quiero Que Pidgey Vuele Vale Y me lleve A los cielos Oh my god Está Mordy aquí Hola Mordy nos visita Hola Hola Auto ¿Qué tal? Es que me mato Tú no pudiste ver Sí Yo cuando ¿Qué está pasando ahí? Casi Esto es como el Esto es como el Triángulo de las Bermudas ¿O qué? Casi Me estrecho Hola Auto ¿Qué tal? Me siento por interrumpirte Nada Nada Mira Tienes Diamante Está encantado Ese diamante Joder Mira Mira Esto es un regalo Que me hicieron Yo Juro No me lo hice yo No me lo hice yo Dios mío Mordina hace vicio Ya Ya te di diamante Que no Que no Que ni siquiera Tengo diamante Para arreglar mi pico Pero Pero Moro Se puso a hacerme Armadura de diamante Pero Ya te puso a hacer Armadura de diamante Pero Los diamantes Son para las herramientas Que tenemos que transformar En una montaña entera Si nos estaba Nos estaba Me ha tratado varias veces De arrastrar en su minería Y yo No No quiero Por cierto Te traigo un regalo A ver Amor Te voy a devolver Tu Pikachu Oh mi Pikachu Por fin Por fin puedo recobrar A Pikachu Si Y no tienes que devolverme Al Marry Me puedes dar otro Cualquiera rano Vale No sé que tengo Para ver No sé Yo Me acabo de dar Te voy a dar cuenta De que no traje El intercambio Así que debería De secuestrar Se puede llevar Al Spawn Si A ver Vas a cambiar ¿Qué te puedo dar? Vale No sé Lo que tú quieras A ver No es realmente necesaria Espérate Que lo voy a curar Que se te alurió En el camino Tu Pikachu No Pikachu Está muerto Matate a Pikachu No Ya sé Que te voy a dar ¿Qué me vas a dar? Es que hoy Capturé Sin querer A tres Poliwurps Así que te voy a dar Uno Vale Está bien No hay problema Poliwurps Rey Rey Y te cambio Ah espera Voy a poner Todos mis Pokémon De lucha aquí Ay Espérate Yo voy a cambiar Voy a poner Mi Mi chiquito O sea Tu gimnasio Va a ser de lucha Dijiste No No Yudi Aún no he jugado Ese juego Está pendiente Lo tengo en el teléfono Pues yo Sabes lo que quería hacer Hoy Estoy toda a la tierra ¿Qué? Intentar meterme A un Esto de dimensión De esta De esta frota Ya tengo un pa' volar Podemos ir los dos Uf Vale Pero primero hay que encontrarlo Si me regalas Porque volas Obviamente No tengo Obviamente Iba a ser Pero Si me acompañas volando a mi casa Vale Porque no voy a ser yo TP Y tú vas volando Obviamente no Vamos volando a mi casa Y te doy la mitad de mis Ultra Ball Que no es la mitad a mitad Porque tenemos un montón de Ultra Balls Pero te doy la Ultra Balls Vale Mira A ver Voy a sacar Uy no Uy No voy a hacer eso Mira Tienes un Me lo regaló Fallen Fallen le gusta regalar cosas ¿Te lo regaló Fallen? A mi Fallen me regaló esto ¿Dónde te guste? Bajo Bajo Soy muy malo controlando eso A mi Fallen me regaló esto Oh my god Que guapo Bueno no me lo regaló Es que yo le había dicho Que Porque apareció un Raik 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 Si Un Raik Es un legendario Vale Es si En mi casa Y yo ya tenía una Y me dice Pero Entretengo que yo llegue Y yo Pero no llegaba Entonces se lo atrapé yo Y se lo digo Uy Se lo di Y Y él me dio Acá me Y yo en plan Genial Espera ¿Por qué? En F5 No te resulta Más fácil Volar Es como lo mismo ¿No? A ver Ah bueno No sé Más intuitivo A ver Yo te sigo Vale ¿Ves el cartel de Shinycraf? Ajá Pues por debajo Tú rito Allá Vale Para allá Me acuma Me adelanta Tú Tú ve rápido Yo te sigo No vayas muy rápido Porque Lagueas el server Ya me pasó Antes Estaba cargando Un mapa De la nada Sí No carga ni chunz Ni nada Por ir súper rápido Mil Mil bloquecitos Vale Vale Mil Mil setecientos Creo que voy muy rápido No no Está bien 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 Vale Creo que te pillo Yo voy muy Mira aquí ¿Quién vive? Eh, Leo Leo Creo Vale Ah, ya te perdí Ahora te adelanté Sigue para la vista Sigue para el oeste Ah, como que pasó Por aquí Hola, Otto Hola ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Aquí Ay, se me bajó ¿Qué se te bajó? Se me cae Porque presiona adelante Y se me cae La cresta no se me cae Uy Uy, uy El aj Ah Ya Bienvenida a mi sabana Que eso no sé Eh, no sé El reino Innis Ah, yo tengo que hacer esto ¿El qué? Poner vallas así Ah ¿Solo pones amarillas y grises? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Ay, mi auto ¿Te fuiste? ¿De acá? Mira, mira Mordi, mordi Estoy acá Ciego Estoy ciega Socorro ¿Desaparecí? Sí No te veo Estoy aquí Es invisible Espérate Según se han entendido Cada portal Si entra alguien Desaparece Uy, te veo ya Pensé que me había quedado ¿No se puede ir juntos? Eh, no lo sé Es que su héroe es chiquito Así que no le molesta su cabeza Vale Bueno Mira Te presiento Esto se va Va a desaparecer Aquí van a ir las Las tiendas y demás Por favor No quiero pelear contigo Gracias Qué pesado Hola Bueno ¿Qué tal? Bueno Mira Por aquí Pues es un caminito Voy a ir así Por aquí Pues subes ¿Vale? Vale ¿Me está pegando? Me dio un lagazo Vale Me coloque esto Para que Esto esté En un chunk Aquello en otro Aquello en otro Aquello en otro Ah, sí Porque hay un límite ¿No? Y veinti y pico Ahí va por chunk Nice Espérate ¿Cómo es que se veían los chunks? F3Q F3G ¿Sí? Ahí vale F3G 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 Seguramente que esté en la época Ah, vale Fue en esa época Y dije Ay, no tengo sueño Y voy a entrar a terraformar Pues De madrugada Temprano Fue que hice esto Ya no sabía ni Qué estaba haciendo Que entró Moro Entró Fallen Entró demás No, Moro no estaba allá No me acuerdo Entró Fallen Y me dijo ¿Por qué se despierte? Y yo No sé No sé Lo que estoy haciendo No te da vergüenza El vídeo No, no me da vergüenza Ah, y estas lamparitas Me las Enseñó Ay, tan bonitos Sí Streetlight Uh Me encantaría Y esta madera roja Es que Guau Bueno Y aquí en teoría Va a ir un puente ¿Vale? Un puente de allá Que va a estar el war Allá Hasta allá Que va a estar el gimnasio ¿Vale? Va a haber un puentecito Y aquí debajo Una fuentecita Y una mini placita Y cosas así En plan de decoración Porque va a separar Esta fuente La zona moderna De la zona anterior Joder Pero va a ser grande esto Sí, claro Es que son una barbaridad De chunch Los que tenemos ahí ¿Pero se puede ver? ¿Cuánto? Joder Todo el mapa que hay Mira Sí, pero bueno No todo, todo, todo Todavía me sobran chunches Ya te dije Todavía sobran Bueno, pues por aquí Va a haber un puentecito Hasta allá Que allá es donde Va a estar el gimnasio Tenemos hasta casi Casi escrita una historia Porque esa agua es azul Y la otra Es bien Ah, bueno Es que mira Como vivimos en el desierto Hay poca agua, ¿no? Entonces se me ocurrió Hacer como una especie De playita interior En plan como Donde viene la gente Y se refresca Con sus Colchonetitas Sus sombrillitas O no sé qué Y a Noé se le ocurrió Que hubiese una Zona calentita En plan para los Para que Sí En plan ¿Agua termal? A los de fuego A los de fuego O sea, es que a mí se me ocurrió A los de fuego Si los metes en agua Es como Está fría Se mueren ¿Vale? Pero si es agua tibia Pues sí se puede bañar A mí Entonces Pues media termal Y media sin termal ¿Pero dónde sacaron Esa agua rara? Uy, no La pasó Yendo a No me acuerdo Un bioma Que todo eran Agüitas termales Ahí te metes Con tus Pokémon Te curas Ah O sea, trajo balde por balde ¿Agua? Balde por balde Joder Madre mía No Es un puente recto Elevado Un puente colgante Un puente semicircular Pero no totalmente circular Es Que se vea Porque claro El sol sale por allá Y se esconde por allá Uy El sol sale por allá Y se esconde por allá Entonces pues Se va a ocultar Por el puente Por el medio del puente Joder Dejó el bioma casi seco Dice la Noe Madre mía Hay que ver Noe Oh, estaba comida Gracias Y eso que no has ido a mi casa También lo Cambiaste todo el lago Madre mía Sí No, vive aquí Noe Creo que vive aquí No, Noe vive En su propio bioma Vale Y bueno, mira Aquí sería como Toda una entradita Así con caminos Tal No sé qué No sé cuánto Y todo esto Sería allá al gimnasio Esta zona está cool Para un gimnasio Te encontraste El sitio perfecto Joder Está perfecto Es que además Este El gimnasio La recepción Con todo En plan Como un castillito Antiguo Con sus sótanos Y sus cosas Y aquí detrás Estaría Lo que viene siendo El El La arena de combate Que entras Y pues aquí Con su arenita de combate Y sus cosas Sus Sus Sitios para sentarte Y todo Que todo Bueno, lo diseñaron ellos Yo di mi visto bueno Yo di mi visto bueno Ellos dijeron Mira, pues genial Y ya Incluso tuvieron que rellenar De esto Porque aquí terminaba La montaña Y estuvieron rellenando Todo esto Por aquí Es grande el estadio Sí Es que tiene mucha decoración No por todo Ahora esto me está haciendo pensar Que voy a necesitar Hacer dos barcos Bueno, siempre puedes hacer Dos barcos Con una pasarela Y tal Oh my god Mi Pokémon favorito El que camina Consíguelo Espérate No quiero matarlo Caminar No, pero Ya, no trabajé Ah, no Que Noe No tiene un Bioma para ser sola Tiene un Continente No, no Los Pokémon Malheridos Que Noe Al parecer Noe esclavizó A Diveru Para llevar Los Los Valles Yo no sabía Que mis esclavos Esclavizaban A su vez Eso Están las rojas De mí Están No me acuerdo Cómo se llama Eso Eso se llama Tráfico de influencias Algo así Mira, modo ¿En qué estaba volando? ¿What? En un Lambert O en un Lambert Ah, el Lambert Vuelo Ah, y mate a Farred No Ya no va a caminar más Bueno, aquí Ah, Furret Furret ¿Quieres un Furret? ¿Quieres otro Pokémon Random que me quiera atar? Déjame ver si tengo Un Furret Mmm, ¿Tienes pa' curar? Espérate Sí Abajo 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 hay pa' curar Tocó a jugar Mira, un Ekans Shiny No, es un Jefe Es un Jefe, no es Shiny Ah, vale Creo que era Shiny No, es un jefe, no es Shiny No, es un Jefe, no es un Jefe, no es un Jefe, no es un Jefe